¿A quién le vas en el Mundial? ¿Eso es como que Brasil contra Rusia o qué sé yo? Tú inventale el nombre que tú quieras. El chiste es que tú veas los balones. Exactamente. Digo el balón, ahí está. Aquí te vamos a poner aquí el partido de estas mujeres con poca ropa. Y te toca entonces narrar este partido de fútbol soccer. Aquí tienes a Jay Balvin, comentarista oficial del Enrique Santos Morning Show. Él es comentarista de fútbol. De fútbol soccer. Y pasamos ahora con Jay Balvin en vivo con el... ¿Quién juega, Balvin? Rusia contra Brasil. Rusia contra Brasil, el partido de fútbol soccer. Jay Balvin, cuéntanos, ¿qué está pasando? Bueno, Brasil empieza a... Bueno, espera un momento. Bueno, Brasil la lleva, la lleva, lleva la... Está muy desconcentrado. Mete gol Rusia, Rusia mete gol. La lleva, vuelve, repetición en la cámara. No me puedo concentrar, creo que estoy perdiendo la vista. Un momento. Bueno, sigamos. ¡No me puedo concentrar! ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando, Balvin? Bueno, ahora es Brasil con la delantera y mete gol. Golazo de parte del equipo de Brasil que lleva la delantera, pero también tiene una muy buena trasera. Rusia acaba de meter otro gol. La peli negra baila. Reggaetón hasta abajo. 6 AM. Jay Balvin. Está tranquila. Ya, tarjeta amarilla para... ¿Quién? No, cambiaron de partido ya. ¡Wow! Ahora este es equipo de La Paz. Todo el mundo blanco. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Wow! Qué difícil ese partido. Si la gente supiera lo difícil que es ese partido. ¿Por qué? Mira, ya son dos equipos. Tanga blanca y tanga negra. ¿Vale? Ok, las tanga negra la llevan, la recibe, la recibe tanga blanca, tanga blanca. Vuelve, la coge, la recibe, mete gol, la tanga negra. Y celebran de una manera muy... como el carrapicho, ¿no? ¿Te acuerdas de Brasil? Bueno, sigamos. Gol de parte de las tanga blanca. Pero es que no me puedo concentrar. Balvin, great job. Un aplauso para Balvin. It's not funny. Here you go, Balvin. Here, phones for you, buddy. El presidente de Univision Deportes que te quiere contratar. Él es Jay Balvin. Sí, aló. No. 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 Gracias.